¿Qué es el FONIT? La firme idea, la certeza que el gobierno de la nación pues va a cumplir, está en un cambio de paso, recién empiezan, hay que entender, pero también el docente también quiere pasar su año nuevo con su platita y es justo. Entonces el anuncio es que la provincia de Misiones V, no no venga el dinero de la nación por las razones que fuere, va a garantizar que los docentes toren el polvo nacional y sentido docente. El fondo incentivo docente no se pagó durante casi dos años, después se empezó a pagar con regularidad, ahora hay que entender que hay un cambio de gobierno y bueno, están ahí como acomodándose. Así que no tenemos la certeza absoluta de que venga en el momento de imprimir el recibo de sueldo, que es todo un proceso que dura una semana. Así que para no estar en ascuas, en incertidumbre por parte de los colegas docentes, es que tomé la decisión de que ese fondo, venga o no venga de nación o venga tarde, va a estar en los cajeros el día del sueldo de diciembre a fin de mes. Así que todos los docentes podrán disfrutar de su fonit, bien ganados lo tienen. Había un cambio de gobierno, es natural que haya ansiedad y había que, bueno, hay que dejar a los docentes tranquilos que disfruten sus fiestas y sabiendo que a fin de año van a tener su fondo incentivo acreditado en el cajeros. Fue una reunión muy linda, muy constructiva, muy amena. Se habló mucho de la necesidad de la convivencia, de decirnos los problemas, puso disposición en el gabinete. Hablamos de las horas públicas importantes, no vamos a hablar de las cosas pequeñitas, no hay tiempo, éramos 24, pero sí de las cosas que son centrales para cada provincia en términos de infraestructura. Ahora, nosotros le planteamos, bueno, la finalización de nuestras rutas 12 y 14, el gasoducto, los puertos, que la vía fluvial vuelva a ser lo que fue hasta hace 50, 60 años, desde el tiempo de los jesuitas y guaraníes. Así que fue una reunión que aprovechó, ahora hay que, bueno, hay que trabajar, hay que trabajar.